Un hombre perdió la vida al momento que iba conduciendo su vehículo, terminando estrellándose contra un poste de concreto. El accidente se dio a las 10 de la noche de este viernes sobre el boulevard Emilio Carranza, en su cruce con la calle de Lerdo en la zona centro, por donde se desplazaba el automóvil de la marca Bora color negro, con placas de circulación FKH-3365. A bordo conducía un hombre de aproximadamente 40 años de edad que al transitar hacia el norte comenzó a sentirse mal perdiendo el control y se estrelló contra el poste, teniendo daños materiales de consideración en el cofre. Al momento de que paramédicos del cuerpo de bomberos llegaron, desafortunadamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales y al parecer tuvo una muerte natural. La calle fue totalmente cerrada la circulación por parte de elementos de tránsito municipal, mientras esperaban la llegada de agentes de la Procuraduría de Justicia para tomar conocimiento. Para RCG informó Alejandro Martínez.